Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Tengo de invitada a dos diputadas. Vales Cazalaya, que ya se va a incorporar, Biasun, diputada actual, pero que no fue electa nuevamente. Pero sí la doctora Johanna Bermúdez, que es diputada actual del Partido Nacional, pero también fue diputada electa o es diputada electa. Doctora, es un gusto tenerla aquí en el programa y desde ya le lanzo la pregunta. ¿Cómo visualiza su partido? Un partido criticado, señalado, el Partido Nacional últimamente también, entre algunos de sus compañeros de fórmula, acusados de fraude en las pasadas elecciones generales. ¿Cómo lo visualiza? Buenas tardes. Primero, gracias. Buenas tardes, Polo Hondureño. Gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Porque también estamos globalizadas con el tema de las redes sociales. Igual, muy contenta y agradecida por Dios. Gracias por esa confianza, por ese cariño, por ese respaldo que siempre, siempre me han dado. Reiteramos, es importante que continuemos con las medidas de bioseguridad y, por favor, acerquémonos al centro de vacunación más cercano. Dicho eso, pues, el Partido Nacional hoy por hoy sigue siendo el partido más fuerte, mejor organizado. Obtuvimos 1.2 millones de marcas propias del Partido Nacional, solos contra todos, solos. 1.2 millones de hondureños y hondureñas que confiaron plenamente en el partido. Y además, nos premiaron con 44 diputados, 144 alcaldías. Así que somos la segunda fuerza política más importante en Honduras y, desde luego, en el Congreso Nacional. Y, como tal, ese mandato del pueblo lo vamos a cumplir. Vamos a ir, a hacer, a construir, a consensuar, a trabajar por todas aquellas iniciativas que vengan a favorecer el pueblo hondureño. Y vamos a hacer ese bloque, esa fuerza constructiva que vamos a acompañar en las cosas que vamos a acompañar. Y, desde luego, vamos a alzar la voz en todas aquellas acciones que no nos parezcan correctas. ¿Cómo ve usted, a partir del 28 de noviembre, cómo visualiza usted su partido, el Partido Nacional? Hay bases que están llamando a que se dé una convención extraordinaria. Hay líderes de su partido que están pidiendo cambio de autoridades al interior del Comité Central. Hay muchos que están visualizando que se debe de cambiar las estructuras o la estructura administrativa y gerencial del partido. Pero, ¿cómo lo ve usted, doctor? Mire, Ramón, en las derrotas, en la mente son huérfanas, ¿verdad? Pero también en las derrotas usted logra identificar a sus mejores hombres y mujeres que creen firmemente en sus principios, en sus valores. El Partido Nacional va a cumplir ahorita 120 años, 120 años de historia democrática. Ha sido el partido que más ha aportado presidentes, diputados, alcaldes. Y, además, cuando el Partido Nacional gobierna, usted va a ver, hay desarrollo. Hoy por hoy, veamos cómo está nuestra infraestructura. Obviamente, falta muchísimo más que hacer. E, indudablemente, nosotros aceptamos que en las cosas que nosotros nos corregimos, tenemos que no solamente pedirle perdón al pueblo hondureño, tenemos que reiterar, ratificar, corregir nuestros errores y avanzar. Como partido estamos fuertes, organizados, granéticamente unidos. Así que vamos a escucharnos todos y juntos construir ese FODA, que son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras oportunidades. Y de ahí, salir cada día más fuerte, porque estamos seguros que en el 2026 el Partido Nacional estará nuevamente arriba. Póngame en pantalla, doña Valesca Zelaya, por favor, actual diputada del Partido Nacional. Es un gusto saludarle. ¿Cómo está, Valesca? Y le saluda también a la doctora Bermúdez. Dice que su partido está fuerte, robusto y que prácticamente unidos. También está diciendo la doctora, aunque desde el punto de vista suyo, con las últimas declaraciones que usted ha dado, no lo vemos así. Le saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido y estimado amigo Ramón Matute. Un saludo a la doctora y amiga, también muy querida Johanna Bermúdez. A toda su gran ante la audiencia. Mire, la doctora ha dicho una gran verdad. El Partido Nacional es un partido grande y robusto. Es un partido fuerte, consolidado y le voy a decir como dato, si bien es cierto el Partido Nacional no se alzó con la victoria estas pasadas elecciones, nosotros seguimos siendo el partido más grande porque tenemos una membresía de más de un millón nacionalistas, un millón doscientos mil. Entonces, si nos hubiéramos ido por separados, sin duda alguna el Partido Nacional hubiese ganado las elecciones. Es el partido que goza de la simpatía de la gente, del electorado, de todas las personas. Que de pronto se han cometido una serie de errores, no lo podemos desconocer si se han cometido, pero hay que sentarnos, ver, como decía Johanna, ver las debilidades, las fortalezas, qué nos unen, qué nos separan, qué podemos mejorar, en qué podemos cambiar. Recordemos de que siempre el Partido Nacional, su naturaleza ha sido un partido que a través de los años ha sido un partido muy conservador. Yo creo de que debemos darle paso también a ser un partido progresista también. Tenemos que ir de acuerdo a la globalización, el mundo ira, las mentes cambian, los jóvenes tienen una forma diferente de pensar. Y lo importante es que escuchemos a todos y cada uno de los sectores de las personas que se quieran unir al Partido Nacional. Porque el partido tiene que ser siempre una solución para los problemas de Honduras. ¿Quién lleva la derrota? ¿Quién es el principal responsable de la derrota de su partido en las pasadas elecciones? Mire, la derrota son muchos factores. Son muchos factores. Número uno, el desgaste, el desgaste natural de estar en el poder 12 años. Hubieron muchos desaciertos que nos hicieron perder las elecciones. Hubieron muchos problemas, señalamientos, pero no debemos de llorar sobre la leche derramada. Lo que debemos de hacer es sentarnos como partido, corregir, ver, ver qué es lo que pasó. Pero, más que señalar, yo creo que es más productivo construir. Y cuando hacemos señalamientos, pues, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero más que señalar, de nada nos va a servir señalar si nosotros, como Partido Nacional, no hacemos algo para reconstruir el partido, para recatar nuestro partido, para levantar nuestro partido nacional, para hacerlo cada día más fuerte, más robusto, abrir los espacios a todos. El partido no puede ser un partido excluyente. Debemos de incluir a la juventud, por supuesto. El índice de la juventud es sumamente importante en el partido nacional. Todo lo que la mujer representa en la sociedad, vernos representadas las mujeres en un partido tan importante como el nuestro, y también la gente, también la vieja guardia, que con cariño así le llamamos, la vieja guardia, la sabiduría del adulto mayor, es sumamente importante. Ellos son fuentes de sabiduría, ellos son fuentes de consejos, consejos, y todos juntos debemos de construir al partido nacional. Hay que hacer una reingeniería del partido nacional. Hay que reconstruirlo, definitivamente. Debemos de trabajar para rescatar el partido nacional. Voy a la pausa, doctora, para que reaccione a esto que ha planteado la diputada Valesca Zelaya. Vamos a la pausa. Hay que hacer una reingeniería en el partido nacional, dice Valesca Zelaya. Hay quienes le gusta que le digan lo bueno y no lo malo. ¿A quién se refiere entonces la diputada Valesca Zelaya? ¿Es que había gente que le molestaba que le tildaran o le reclamaran alguna actitud o alguna acción que no correspondía en legalidad, doctora? Yo creo que Valesca ha sido enfática en algunos temas sumamente interesantes. Primero, la institución política es permanente. Los que somos transitorios somos las personas. Los que cometamos los errores somos las personas. A veces, perdiendo, se gana. Escuchaba la vez pasada uno de nuestros grandes dirigentes que decía, bueno, se han preguntado por qué ganaron. ¿Qué mandato nos mandó a nosotros el pueblo? A veces, también, perdiendo, se gana. Creo que es el momento de renovar por completo el partido nacional. Yo me siento muy contenta. Mire, Ramón, de los 44 diputados, solo repetimos 22 diputados. Cinco que eran suplentes, ahora son propietarios. Y tenemos 17 nuevos. Como usted puede ver, es un grupo realmente renovado. Y nuestros liderazgos son políticos jóvenes con menos de 40 años de edad, que son los que van hasta el frente. Por ejemplo, tenemos como jefe de bancada Tomás Molina. Tomás Zambrano Molina, usted ve a Tomás Zambrano, es un joven líder de Valle con una experiencia extraordinaria. Viene de la juventud, ha sido coronador de campaña, ha sido diputado de su tercer periodo, ha sido prosecretario, ha sido secretario, pero además tiene una capacidad extraordinaria de conjuntar las fuerzas, de escuchar, de consensuar y sobre todo de generar propuestas. Entonces, el partido nacional, tenemos ahorita una gran oportunidad para renovarnos. Valesca, yo voy a comprar una frase, Valesca, que dice aquí, las mujeres contamos, debemos contar todas las mujeres, los diferentes sectores, porque al final todos sumamos. Muchas veces nos dijeron en campaña, no vamos a ganar si no nos unimos con otros sectores. Pero de repente no escuchamos esa voz cuando nos dijeron que teníamos que conquistar otros sectores. Hoy tenemos una gran oportunidad para salir más fortalecidos como partido. Somos el partido más grande. Mire, Ramón, tenemos más de 1.2 millones de votos que son membresía propia del Partido Nacional y de hombres y mujeres que creen en el Partido Nacional como una alternativa de gobernanza, de paz, tranquilidad, de desarrollo y generación de empleo, de combate frontal a la corrupción. Indudablemente nos equivocamos en varias cosas. Y esos errores fueron los que nos llevaron a esta derrota que, dicho sea de paso, a veces perdiéndose gana. Y creo que esta es una gran oportunidad que tenemos como Partido Nacional. Sí le voy a decir, estamos graníticamente unidos, tenemos claro que tenemos que trabajar por la transformación, reconstrucción del Partido Nacional y también estamos claros que estamos más fuertes y más unidos como institución política. Valesca, usted prácticamente con su denuncia de supuesto fraude de señor Evald Díaz, usted lo sacó de circulación de ser diputado con su denuncia. Y últimamente presentó también una acusación ante el Consejo Nacional Electoral donde dice que el señor Erasmo Portillo es pariente cercano del designado presidencial actual, Ricardo Álvarez, y que no puede ser diputado. ¿Qué le ha traído a su persona? ¿Qué le ha traído a usted todas estas acusaciones? Valesca. Mire, número uno, nada de lo que yo he dicho ha sido en contra del Partido Nacional. El Partido Nacional es una institución noble. Y como dice Johanna, el Partido Nacional quedará y nosotros somos transitorios. Yo lo único que he hecho es hacer denuncias que todos los ciudadanos estamos en nuestro legítimo derecho de hacer denuncias cuando miramos que hay cosas incorrectas, ¿verdad? Yo creo que eso no es ser malo. Yo creo que señalar y con valentía lo que está sucediendo no es malo. Mire, hay una fiscalía de delitos electorales que ellos están atentos y ellos están viendo qué es lo que está sucediendo y al encontrar una anomalía de oficio deben de investigar. Las actas están ahí. Ahí están las actas. Yo tengo el 100% de las actas de tres partidos políticos, más los del escrutinio especial. Y yo le podría decir con contundencia de que en esas actas, y no solamente, este es un problema que se vio reflejado en el Partido Nacional. Este problema de las diputaciones se vio en varios partidos. Aquí hubo, ahí se hizo una fiesta, unas actas, donde estaban inflados, donde una plancha, donde la constante era 60, había diputados que sacaban 200, donde las papeletas válidas eran 200 o 180 y sacaban 200. Eso no es, eso no es, esa no soy, o sea, eso no lo hice yo. Gente que manipuló mesas, porque hubo manipulación, la hubo, y usted puede ver las actas cuando quiera se las mando, porque tengo cuatro cajas llenas de esas, que se depuró, no que se depuró, que se escrutó en el CNF. CNF, está bien, pero hay un delito que se cometió y es el delito de haber inflado urnas. Respóndame en 20 segundos, ¿usted ha recibido ya amenazas por esto que ha denunciado? Pues sí, prácticamente le podría decir que sí. Ya me mandaron a decir de que, palabras más, palabras menos, que ante una acción hay una reacción, ¿verdad? Y ahí se lo dejo, y así otras cositas más. ¿De dónde viene la amenaza? Que no me gustaría entrar en ese detalle, no me gustaría entrar en esos detalles, pero a lo que yo voy es esto, soy mujer, estoy peleando por los derechos, por los derechos, no solamente de la mujer, por los derechos de toda la gente que fue a votar, que no le respetaron la voluntad popular, y la mala soy yo porque yo denuncio, a la que amenazan es a mí, pero la mala soy yo porque yo denuncio. Entonces, si no quieren que los denuncien, no cometan actos ilegales. Por favor, apeguense a la ley. ¿Por qué perdimos las elecciones? ¿Por qué se polarizó este país? Precisamente por hacer cosas que no son totalmente transparentes. Sólo quiero aprovechar para darle gracias a ustedes, los medios de comunicación, por todos los espacios que siempre me han abierto, por el cariño que me han demostrado, a mis compañeros de bancada, tengo buenos amigos ahí, los llevo en mi corazón, y gracias a todas las personas. Valesca Zelaya, me escucha, interpreto que usted renuncia de la política y renuncia del Partido Nacional. Quiero decir que el Partido Nacional lo llevo aquí en el corazón, aquí lo llevo, soy nacionalista, nací siendo nacionalista, no me hice nacionalista en el camino, nunca fui oportunista de la política, siempre me han ido partido y lo voy a seguir amando, y siempre voy a estar ahí. Presta para cualquier cosa que el partido me necesite. Pero es indispensable una reestructuración, una reingeniería, y por favor, poner a las personas correctas a la cabeza del partido, porque nosotros queremos ganar elecciones con prestigio, no con desprestigio, y mucho menos que nos lleven a un despeñadero. Vamos a la pausa para que reaccione la diputada Johanna Bermúdez. Bueno, sigo dialogando con la diputada Valesca y con la diputada Johanna. En un minuto, por favor, su reacción a esto. Mire, mi mami siempre nos enseñó, a pesar de la pobreza en que nosotros vivíamos, que uno debe hacer siempre las cosas bien y diferente en cualquier condición en la que nosotros estuviéramos. Por lo tanto, nuestro discurso de vida siempre debe ser de acorde a nuestra forma de vida y no vernos o no reaccionar únicamente cuando nos vemos nosotros amenazados. No, tenemos que tener siempre una constante de discurso que esté de acuerdo con nuestra forma de vida. Yo le voy a decir una cosa, Ramón. Creo que Honduras nos mandó una gran lección. Honduras nos dio un gran mandato. Hoy es el momento de hacer las cosas bien y diferentes. Es el momento de la transparencia. Es el momento de la honestidad. Es el momento de que los liderazgos de los diferentes partidos políticos entiendan que la clase votante es clase pensante que decide el futuro del país. Y uno debe reaccionar en las cosas buenas, esté o no esté beneficiado, esté o no esté afectado. Entonces, si usted construye un prestigio a lo largo de su vida, personal, profesional, espiritual, política, indudablemente su palabra siempre va a tener credibilidad porque usted va a reaccionar aun cuando usted no ha sido afectado. Creo yo, insisto, este 28 de noviembre el pueblo nos dio una gran lección. Es el momento de hacer las cosas bien y diferentes. Es el momento de reconstruir. Es el momento de poder visibilizar que la clase política debe entender que los votantes van buscando esperanza, buscando líderes que le den respuesta a los problemas reales de nuestro país. Yo me siento muy orgullosa de formar parte del Partido Nacional y espero también formar parte de ese equipo que vamos a trabajar fuerte para transformar, reconstruir. Y sobre todo, escuchar a cada nacionalista, nos guste o no lo que nos diga, escuchar a cada nacionalista, a cada ciudadano, a cada hombre y mujer que tiene la esperanza montada todavía en nuestro gran Partido Nacional de Honduras. Yo le quiero dar estos últimos minutos a Valesca porque ha sido contundente. Usted renuncia de la política y le dice un hasta pronto a su Partido Nacional. Correcto. Así es. Y es por un tema personal. Miren, quiero comenzar diciéndole de que por cosas de la vida participé en este proceso electoral. De hecho, no estaba en mis planes. Yo puse, en su momento, puse la renuncia a la diputación porque no quería participar. Pero bueno, por cosas de la vida me mantuve en la campaña. Pero independientemente cuál fuera el resultado, ya estaba en mis planes, apartarme porque tengo planes personales. Tengo los... La vida es de ciclo. Los ciclos se cierran. Y pues ya llegó el momento de cerrar mi ciclo en la política. Yo no estoy diciendo que tengo ningún tipo de resentimiento con mi partido. Jamás es mi partido siempre que me necesite estaré yo presente, tal vez desde otra trinchera, dándole espacio a las personas, a los jóvenes, a las mujeres. Le deseo todo el éxito del mundo a esta nueva bancada del Partido Nacional. Que Dios les dé la sabiduría suficiente para poder tomar las mejores decisiones. No va a ser fácil, pero no va a ser imposible. Honduras está viviendo un nuevo ciclo en donde se eligió a una mujer por primera vez como presidenta de la República, a quien también le deseo éxitos en sus funciones. Y siempre estaremos expectantes, seremos críticos, también alabaremos las cosas cuando sean cosas buenas, cuando toquen criticar, hay que criticar, pero mi papel no va a ser tanto eso, porque sí me voy a alejar casi en su totalidad, un 100%, como le explicaba. La siento a usted muy... Porque tengo otros planes de vida, ¿verdad? Gracias a mi partido por la oportunidad que me dio, por haberme abierto las puertas desde que estaba en el vientre de mi madre y mucho antes. Y espero que el día... que llegue un día que veamos flamear una vez con orgullo esa bandera azul de la estrella solitaria en lo más alto de nuestro país y que nos sintamos orgullosos de ser nacionalistas. El Partido Nacional es un partido noble y de gente noble. Y a ellos me aprecio, mi cariño y toda la vida aquí en mi corazón. Gracias, diputada Valesca Zelaya. Gracias, diputada Johanna Bermúdez, muy amables por participar en el programa de hoy. Hasta aquí Día Político. A continuación, hoy mismo, Edición Estelar. Buenas noches. Buenas noches.